Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Annie Reyes y hoy les voy a hablar sobre Oliver Twist de Charles Dickens. Primero que nada, comenzaremos hablando sobre Charles Dickens. Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra, en la época victoriana. Cuando era muy niño, su padre fue encerrado y su familia entera fue enviado con él a la cárcel. Desde muy chico no recibió educación. A partir de los 9 años fue que empezó a recibir educación, pues él era un niño autodidacta e empezó a aprender por sí mismo. David Copperfield fue su primera obra siendo de los más importantes. En 1828 comenzó a trabajar en el mundo de las letras, primero como reportero para Doctors Commons y luego como cronista en el True Sun. Un año después, le nació un extraño interés en las obras teatrales e hizo un pequeño debut, pero fracasó. Y así fue como inició y terminó su carrera al mismo tiempo. En 1836 se casó con Katherine Thompson, con quien tuvo 10 hijos. Sus obras más importantes fueron Tiempos Difíciles, Grandes Esperanzas, Oliver Twist, de la que hablaremos más tarde, David Copperfield, La Tienda de Antigüedades, Historias de Dos Ciudades y Un Cuento de Navidad, además de sus cuentos de miedo. Hablaremos sobre Oliver Twist. Trato sobre un niño huérfano criado en un asilo de trabajo para pobres y finalmente es acogido por ladrones. Oliver Twist nace en un asilo para pobres, fruto de una madre desconocida que fallece durante el parto por las pésimas condiciones higiénicas. Al principio es llevado a un terrible orfanato, pero a la edad de 9 años es enviado al asilo de trabajo donde todos los niños sufren un trato severo. Dato curioso, se dice que en esta parte de la historia Charles Dickens se inspiró en sí mismo para escribirla, pues él, a la edad de 12 años, fue forzado a trabajar. En uno de esos días, los niños elaboraron un sorteo para ver quién reclamaba más comida y como por la arte de magia, fue elegido Oliver Twist, por lo que decidió pedir más comida. Y el resultado de eso fue su expulsión. Lo mandan como aprendiz de un sepulturero llamado Soffer Berry, pero huye al recibir maltratos, además de la crueldad de un niño llamado Noé Claypole, quien se burla ferozmente de la madre fallecida de Oliver. Perdido, camina hacia Londres, durante su trayecto se debilita y conoce a un sujeto llamado Jacobo Tolkien, que se apoda a sí mismo como el truano. Qué horrible apodo, por cierto. Este le promete llevarlo a un lugar donde un señor le ofrecerá alojamiento y comida gratis. Y así fue. Lo llevó a un departamento de un sujeto llamado Faking, un espantoso anciano. Y este era el líder de la pandilla de unos niños carteristas y ladrones. Después de ser falsamente acusado de ladrón, Oliver es arrestado. Pero un librero que presenció el robo, declara que vio a otro niño cometer el delito. El caballero al que robaron, el señor Brownlow, decide acoger a Oliver. Oliver está encantado con el señor Brownlow, pero Faking y sus secuaces les preocupa que Oliver revele su escondite, pues eran fríamente buscados por la policía. Un día, cuando Oliver vuelve a la librería por pedido del señor Brownlow, una joven, no digamos la palabra porque se oye muy feo, la llamemos dama de compañía. Porque en ese entonces era muy explícito si Charles Dickens se refería a ella como lo que realmente era. Y como supuestamente es un libro de niños, esta fue modificada. Pero se dice que sí era lo que pensamos que era. Así que la nombremos dama de compañía, llamada Nancy, quien lo lleva de regreso con Faking. Con el pasar de la historia, se nos explica que Oliver Twist, después de haber entrado a robar una casa, haber recibido un balazo y haber sido curado, pues se queda en la casa de la persona a la que iba a robar. Y se despierta de una pesadilla en un día de esos y ve a el terrible Faking con una persona misteriosa que se apoda Monks. La cuestión es de que al final de la historia, Monks resulta ser el medio hermano de Oliver, pues su padre era esposo de la mamá de Monks. Pero Oliver era hijo del amante de su papá. Por eso es que Monks mandó a todo mundo a que lo llevaran por el mal camino y que Oliver terminara suicidándose. Bastante controversial si vemos que es un libro para niños. Después de todo ese suceso, lo único que quería Monks era que Oliver cediera su parte de su herencia. Monks gasta su dinero como no debía haberlo gastado y Oliver vive feliz con el señor Brownlow. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!